de la Corte Suprema, que también conoció, que tenía un cliente muy preocupado con un caso que tenía y que había llegado hasta la Corte Suprema. Y entonces este cliente constantemente lo perseguía, lo llamaba por teléfono, le decía, doctor, ¿cuándo sale la...? Bueno, no sé, está bien, no qué sé yo. Hasta que un día le dijo, mire, las resoluciones de la Corte Suprema aparecen en el Diario Oficial, el peruano. De modo que si usted mira el Diario Oficial, va a encontrar un día estos, la resolución de su caso. Entonces, efectivamente, el señor este, pues, se puso a leer el peruano hasta que salió su resolución. Y entonces lo llamó y le dijo, doctor, he leído la resolución de mi caso. ¿Le ganamos o perdimos? Esta ley está real, ¿no? Entonces, yo pienso que esto no es casual. Yo no creo que haya necesidad de decir las cosas de la manera en que se dice en el lenguaje de los abogados y en el lenguaje de los jueces. Creo que hay una voluntad de excluir al ciudadano que no se ha combatido. Y no se ha combatido porque el lobby de los abogados es muy importante, ¿no? Me contaba alguien ayer que esta ley de la abogacía que no llegó a aprobarse en el Congreso liquidado, tenía una serie, portaba una serie de cosas en el proyecto que el lobby de los abogados impidió que se incluyeran. Y entonces, lo que se robó en comisión, que no había metido en los cocinocos, salvo para los condenados por terrorismo, a los que se les daba la voz civil. Entonces, yo creo que hay una voluntad, yo la interrumpí hace unos minutos a Rosa María diciendo cochamba, porque los abogados viven de eso, viven de ignorancia a sus clientes. Si ustedes tienen un problema médico, porque les duele algo, y van al médico, y el médico le dice la receta de un tratamiento determinado, ustedes a los pocos días se dan cuenta que el dolor sigue y pese al tratamiento. Con el abogado no se puede hacer eso, porque ustedes no tienen manera de evaluar si el abogado está haciendo algo y si lo está haciendo bien o mal. No hay forma. Entonces, este mantener a la ciudadanía y la ignorancia, yo creo que es un gran recurso premeditado para mantener a los no sé cuántos miles de abogados que hay en el Perú y a la primera cuenta, una parte de los cuales se dedica al litigio, no todos, pero una parte significativa. Este es un primer problema que creo que es muy importante. Mientras este problema no se ataque, yo creo que la cosa de la justicia va a ser en materia de iniciados. Este librito, evidentemente, que intenta llegar a los no iniciados, es un pequeño esfuerzo, pero no se va a resolver el problema y mucho menos. Creo que se necesita una participación a partir del conocimiento ciudadano. Y eso es perfectamente posible, solo que se ha evitado durante mucho tiempo. Yo quería subrayar eso y quería referirme también a otro punto que me parece importante, que es el tema de los de los jueces. Mi mujer que está acá sabe que leyendo sentencias, no solo del Perú, pero en el Perú en particular, yo a veces me he detenido al final de la lectura y he dicho, ¿qué es esto, ignorancia o corrupción? Hay sentencias, muchas sentencias, muchas sentencias, no son casos excepcionales en los que uno realmente tiene la duda. Probablemente en algunos casos hay ambas, ¿no? Por ejemplo, anoche me enteraba por el análisis especializado de una profesora que está acá también, que Inostrosa tiene sentencias premeditadamente imposibles de entender. Eso, yo no conozco las calidades profesionales de Inostrosa, que no se ha hecho famoso precisamente por esas calidades, sino por otras. Pero me imagino yo que al haber sido considerado por la Corte Suprema el mejor presidente de la Corte Superior en un año determinado, gracias a lo cual llegó a la Suprema, pues algo de hecho debe saber, ¿no? Supongo yo. Y entonces, ¿por qué se escribe una sentencia que no se entiende? Que incluso un abogado, porque quien me lo decía es un abogado, ¿por qué no se entiende la sentencia? A eso le fraza corrupción. Entonces, lo que no quiere decir que no haya ignorancia, es decir, las dos cosas se hermanan, ¿no? En los jueces de una manera muy perversa y muy siniestra. Esto tiene que ver con un tema que no ha mencionado a San María, porque es un tema de preguntación del libro, que es cómo se nombra a los jueces, quiénes llegan a ser jueces. Y yo creo que el principal problema no está tanto en los sistemas de nombramiento, que ya aprendimos que los hermanitos, etc., en el consejo, sino el principal problema es que quiénes quieren ser jueces. Yo creo que ahí hay un filtro, un autofiltro, pero, digamos, los mejores abogados no les interesa. Primero, a la mayoría de ellos no les interesa ser investigantes. O sea, el mitigar es una forma de ejercicio profesional un poco disminuida respecto a otras. De modo que los actores del aparato de justicia no son los mejores abogados. No digo que sean los peores, pero en todo caso no son los mejores, y algunos son los peores, ¿no? Algunos son los peores. ¿De qué vive el abogado que litiga? El abogado promedio promedio que litiga vive de retardo, de la trampa, de la chiquiñuela, de todos los requisos legales y los ilegales también para evitar el desenlace y vive de engañar al cliente. Yo creo que esto es lo más importante. Yo voy a cargar distintas estas noches sobre este tema y las voy a cargar porque el abogado es el que es menos percibido como problema dentro de la administración de justicia. El abogado pasa piola diciendo, solo jueces. Es como el que edita el ladrón, ¿no es cierto? Y el ladrón es él. El abogado es el actor más perverso del sistema. Porque no litiga a favor de su cliente. Los grandes abogados sí, evidentemente, porque si no litiga a favor del cliente, dejarían de ser abogados exitosos, ¿no? Pero el abogado promedio es un abogado que, dado el nivel de ingresos que hay en el país, cobra poco por no hacer nada. Y esto uno lo verifica, este es, digamos, una de las fuentes de trabajo, trabaja con los clientes, uno mira con los clientes. Entonces, uno puede mirar qué hace el juez, qué hace el fiscal, pero si uno mira qué hace el abogado, la respuesta es casi nada. O sea, el trabajo del abogado, esos papeles que el abogado preside, el abogado presenta papeles, pero si esos papeles no hubieran sido presentados o reclutados en él mismo. La diferencia es que el cobró. Él lo vive, para no hacer discriminación de género. Entonces, yo creo que esto es un factor que no se ha visto en el problema y que es clave. Todo el mundo ha pensado cómo mejorar los jueces, cómo mejorar los fiscales y por eso los aumentos de sueldo, los aumentos de recursos y todo eso. Pero con estos abogados, mientras tengamos masivamente a los abogados litigando o haciendo como que litigan, en beneficio propio y no en beneficio del cliente, tenemos un problema límite de la justicia que hay que plantear. Y que merece ese inicio. ¿Cómo se arregla? Es de lo más difícil. Es de arreglar, porque evidentemente la educación legal fue un papel. Obviamente la facultad de Derecho, como José María subrayado, tiene un papel muy importante en esto, pero no solamente es un problema de la facultad de Derecho, es un problema ético. También hay un problema económico, porque la mayor parte de la población no puede pagar los obreros de un buen abogado. Entonces lo que encuentro es este abogado que lleva muchos casos, cobra poco y al final ha sido un texto interesante, claro, porque son muchísimos casos, por lo que no hace nada. Esta parte me parece a mí terriblemente siniestra porque engaña a la gente, es una gran estafa, ¿no? Es una gran estafa de la cual la gente no es consciente, no tiene manera de hacerlo. Y para la cual el abogado ya tiene una explicación. El día que pierde algún caso le dice, la otra parte le pagó al juez. Y esto puede ser cierto o no, tampoco hay manera de verificarlo. Entonces el cliente sale maldiciendo, no al abogado que no le sirvió, sino al sistema de justicia. De modo que esto a mí me gustaría subrayarlo y creo que en el libro le prestaba atención porque me parece muy importante, ¿no? Estamos efectivamente, el próximo año se cumple hace 30 años del comienzo de la reforma de la justicia en el libro. Y es hora de preguntarse si la justicia está mejorada. O como decía Adam García, que expresó un futuro diferente, alguien decía, bueno, nunca dijo mejor, dijo diferente. Con el cambio de la justicia ha ocurrido eso, ¿no? Ha habido muchos cambios, efectivamente. ¿Mejora? Casi ninguna o ninguna. Entonces es hora de preguntarnos ciertas cosas. Cuando el año pasado, después del escándalo de los audios, el presidente Vizcarra nombró esa comisión para que en 12 días le propusiera soluciones, a mí me pareció tan absurdo. Por ejemplo, teníamos en ese momento 48 años de reformas y nadie se preguntaba qué ha pasado con las reformas anteriores, por qué es que estamos igual o peor, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que hacer es preguntarse qué pasó, por qué fracasaron. Y hay razones que se pueden encontrar, claro, si los abogados a cargo de las reformas una vez más, y ese es otro problema, son los abogados a cargo de las reformas, llega a la conclusión de que lo que se necesita es una nueva ley, estamos en la mía, ¿no? Porque eso no explica por qué las sucesivas leyes que se dieron no funcionaron o llevaron a lo mismo. A ver, dos puntos contenciosos. El Estado de Derecho es un conjunto de normas, no solo es un conjunto de normas. Bueno, de acuerdo. O sea, es concebido. Es una cultura, es una cultura a la que tú mismo has hecho referencia cuando has dicho, cuando has aludido a ciertas normalidades que aceptamos, que empiezan por aquello de, oye, tú no conoces a alguien, ¿no? Sí, sí, yo tengo un... Ya está, ¿no? Ya está. Eso forma parte de nuestra vida cotidiana, de nuestra... O sea, a nadie se le ocurre quién tiene razón, ¿qué dice la norma? No, ¿a quién conoces? Bueno, eso no tiene nada que ver con el Estado de Derecho, ¿no? Donde hay Estado de Derecho, esa pregunta no se hace. Entonces, yo creo que hay un factor cultural del cual hay que hacerse cargo porque todos somos parte. No solamente los que administran justicia, sino todos los ciudadanos. Estamos educados en eso y si eso no lo cambiamos, si eso no lo... Por lo menos no lo vemos críticamente, ¿no? Ya lo dijo Rosa María también, la justicia nos refleja, de algún modo. Eso es inevitable. Entonces, en un país en el cual la corrupción, por ejemplo, se ha normalizado hasta un cierto punto, y como dice un chofer amigo nuestro, a la policía se le respeta, ahora son 50 soles. Bueno, el juez es un poco más caro, pero es la misma sociedad. Si no nos damos cuenta de eso, esperar que la justicia sea el lugar puro, transparente, confiable, mientras todo lo demás es, como sabemos que es, es una ilusión. Entonces, yo no sé cómo se cambia eso, no tengo idea, pero no depende de la justicia, depende de la sociedad, ¿no? Y yo no tengo la impresión de que el país se está descodiendo desde ese punto de vista. A mí me parece que al contrario, se está agravando la situación. Y vamos al último tema contencioso, que es el caso Odebrecht, y la manera en que se está manejando. Rosa María, que tiene, como Augusto, que está por acá también, que tiene una posición un poco optimista, creo, respecto a lo que se está haciendo en el caso Odebrecht, ha insinuado que, yo digo, y es verdad que yo digo, no, no, espérate, ha dicho o ha citado la referencia que llevaba al punto de esperanza que da el hecho de que hay jueces y fiscales, a mí me consta, que quieren hacer una cosa distinta. Son pocos. Pero claro, Rosa María López, entonces, que ha dejado de entender, es muy inteligente, entonces, no es que lo haya dicho, pero ha dejado de entender que esto podría tener que ver con algo, con una situación actual. Es obvio, y todo en la historia, ¿no? Bueno, volviendo a las 16 que ahora están en una situación crítica, no sé, y se dice, háblenos. Yo tengo dudas, no digo que no sea así, quisiera que sea así, honestamente, pero tengo dudas, de varios tipos. Algunas políticas, ¿no? No sé si hay, si el club Moquegua, o si algunas otras motivaciones, tienen algo que ver con lo que está ocurriendo. Me lo pregunto, ¿no? El fiscal Pérez, por ejemplo, fue el fiscal de Moquegua, o sea que también está en el club. Coincidencia, quizá. Pero el fiscal Pérez dice cosas que no debiera decir. Con todos sus errores he dicho ahí, ¿no? Horrores, ¿sabes? Enrores, horrores. Todos sus errores. El fiscal Pérez habla demasiado, habla cosas absolutamente impertinentes para un fiscal, a diferencia de Ben. Ben se cuida más. Así es. Ben es un hombre equilibrado, pero Pérez no. Esto me preocupa. Y... Yo no sé si ustedes han seguido con atención el caso de Lula en Brasil, la última etapa de Lula en Brasil, a mí me abrió los ojos el caso, ¿no? Ahí claramente hubo una confabulación de fiscales y jueces, después lo premiaron luego, lo premió Bolsonaro, con cargo de ministro de justicia, para perjudicar a Lula. Lula era un exato de negociación, pero objetivamente está demostrado que hubo una conspiración política, en ese caso, para perjudicar a alguien, ¿no? Y eran los fiscales. Y nosotros nos alegramos, fíjense ustedes bien, yo, yo mismo, y seguramente muchos de ustedes, cuando vimos que el Ministerio Público en Brasil era capaz de procesar a un expresidente y meterlo preso, y condenarlo. Bueno, nos precipitamos un poco, quizás, ¿no? Porque no sabíamos que esto era una gran movida. Después lo supimos. Entonces, como se dice en póker, yo pago por ver. Y no hemos visto todavía, estamos viendo el comienzo, y claro, como bien ha dicho, la gente espera sangre. En este caso no es sangre, pero sí cáncer. Entonces nos alegramos de las prisiones preventivas y de todo este asunto, hay que verlas con un poquito más de cuidado, primero. O sea, todos tienen investigación preliminar. Todos tienen investigación preliminar. Segundo, tendremos que ver qué cosa de las que se filtran a los medios, porque se maneja, igual que en Brasil, en Brasil hicieron exactamente igual. Los fiscales trabajan en pared con los medios. Te doy una exclusiva, te la pones en primera, etcétera. Eso se está haciendo acá, es evidente, ¿no? Uno se entera al día siguiente o el mismo día de lo que dijo o no dijo Barata. En simultáneo. En simultáneo, ¿no? Cosa que se supone que no debe ocurrir, pero ocurre. ¿Por qué? Porque los fiscales, ni esto, yo no soy demasiado crítico respecto a este aspecto, porque los fiscales necesitan apoyo de opinión pública para poder seguir adelante. Necesitan enfrentarlo, no solamente a políticos, sino a los señores del club de la Constitución, o sea, hay grandes intereses, necesitan apoyarse. Es evidente. Pero ya, pero hay que ver hasta qué punto, ¿no? Y hay que ver hasta qué punto están filtrando determinadas cosas y otras. No lo sabemos. Entonces, vamos a ver en un proceso judicial si todo aquello que está alejándose puede ser probado. Hay cosas que con mi criterio jurídico que la verdad que no está ya medio gastadito. ¿Oxida ahí? No tanto. Yo me resisto a considerar como aceptable, ¿no? La manera en que se está usando, por ejemplo, lavado de activos. ¿De acuerdo completo? ¿Organización criminal? Es decir, hay cierta ligereza en eso. O, en el caso de lavado de activos, creo que cuando no se puede acusar por otro delito, se recurre a lavado de activos de una manera poco seria. Y estoy hablando de los fiscales del caso Ode, concretamente. No quiero poner nombres y apellidos a los casos porque ya parecería de defensa de algo ni cosa que no intento, por supuesto. Pero, yo veo ahí cierta ligereza, por lo menos ligereza profesional. Entonces, vamos a ver qué cosas se logra probar. ¿Cómo lo prueban? Por ejemplo, ¿cuántos miles de documentos se supone que han entregado baratas? Es una cifra gigantesca, ¿no? No sabemos. Pero se habla de... 5.000 páginas. ¿Alguien va a analizar eso? ¿Quién lo va a poder analizar? No lo sé. Entonces, veremos qué se puede probar. Y finalmente, veremos qué cosas se puede sentenciar, que es un problema distinto, no depende de los fiscales, depende de los jueces. Ya vimos, tuvimos una elección magistral, ¿no? con los petroaudios. Acción por todos. En que todos escuchamos, ahí, gracias a los audios, todos escuchamos el faenón y todo lo demás y resultó que al final que había un problema de prueba y visita y lo pusieron a todos en verdad. Yo no creo que... Efectivamente, yo interrumpí también a Rosa María, no creo que cualquier cosa se puede sostener, es verdad, pero el derecho siempre da ciertos márgenes para sostener unas cosas u otras y tanto los fiscales como los jueces y por supuesto los abogados tienen ciertos márgenes para optar por una interpretación de los hechos y del derecho. ¿Por qué se opta por la prueba y visita, por ejemplo, en ese caso? ¿Por garantistas del Estado de Derecho? ¿O por corrupción? ¿O por corrupción? No lo sabemos, ¿no? Bueno, nuestros jueces nosotros nos llamamos garantistas de modo que lo primero no me parece suena muy verosímil. Entonces, yo soy menos entusiasta, soy prudente respecto a las conclusiones o las impresiones que uno les puede sacar de la manera en que se está manejando en el caso de... Digo, estamos a comienzo de la película, vamos a ver cómo termina, ¿no? Ojalá termine bien, por supuesto, pero hay elementos de poderosos elementos de duda. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.